¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero les haya gustado muchísimo el video anterior. Y bueno, pues como ya vieron el título del video, hoy vamos a hacer la Barbie Extra Checklist actualizada porque ya lo había hecho anteriormente. Obviamente ya no es un secreto saber que esta línea de Barbie Extra, lastimosamente, pues fue cancelada. Y pues bueno, pues hace rato estaba pues acomodando mis muñecas. De hecho, como se pueden dar cuenta ahora, por la parte de acá atrás están algunas, este... Están mis Rainbow y Shadow High y acá están algunas Barbies. Y pues ahorita pues todavía no las acomodo y se me hizo un buen momento para grabar esto. Y bueno, la cuenta donde saqué esta checklist se las va a poner en los comentarios para que vayan y la sigan. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, en este caso pues ya les va a aparecer la lista en sí. Y como podemos ver, está desde la línea 1 hasta la línea 4. Y del otro lado pues están las deluxe, que es decir, las exclusivas. Este también está la del Vanity Set y también están las Fancy. Así que en este caso vamos a empezar con la línea 1. Obviamente empezamos con la número 1. Aquí está la número 2. Aquí está la número 3. Que de paso esta es mi muñeca favorita de la línea 1. La número 4. Y terminamos con la número 5. Y bueno, ahora ya vámonos con la línea número 2. Que a la fecha la línea número 2 es la única que no tengo completa en sí. Que en este caso viene de la 6 a la 10. Que precisamente aquí está la número 6. Aquí está la número 8. Y aquí está la número 10. Que de esta línea, a pesar de que no la tengo completa, esta es mi favorita. Y por ende, igual con la número 3. Que viene de la 11 a la 15. Que precisamente tanto la 1, 2 y 3 tienen sus respectivos especiales. En este caso pues aquí está la número 11. Y pues aquí está la número 12. Que al final pues sí le terminé dejando el impermeable que tenía. Aquí está la número 13. La número 14. Que es mi favorita de esta línea. Y pues aquí está la número 15. Que también es mi favorita de la línea. Y pues bueno, precisamente para los que sepan o no. Pues yo he dicho abiertamente que la línea número 3 es la línea que pues sinceramente la considero más me o más equis. También he mencionado que la 14 y la 15. La verdad es que son las que literalmente salvaron esta línea. Porque están muy bonitas. Me encantó el concepto de la 14. Y la número 15 la verdad es que está muy bonita. Y ahora vamos con la línea número 4. Que viene de la 16 a la 20. Y precisamente la línea número 4 es la línea que más me ha gustado. Porque en este caso literalmente es la línea que he comprado casi casi al instante en que salieron las muñecas. Y pues en mi caso personal de la línea número 4. Casi todas son mis favoritas. Pero la 16 es la única que sí pues la dejó un escaloncito abajo. Ya que pues sí está un poquito sencilla. Pero la verdad es que está muy bonita. Pero de ahí en fuera todas las demás son mis favoritas. Que precisamente empezamos con la 16. La 17 que precisamente yo venía diciendo desde ya bastante tiempo que quería una Barbie extra pelirroja. Y esta cuando la vi la verdad es que me encantó. Y precisamente también cuando hablamos de las muñecas. Esta ya era mi favorita porque era pelirroja en sí. Entonces pues acá está. Aquí está la número 18. La número 19. Y la número 20. Y pues bueno ahora ya vámonos a la parte de las deluxe. Que en este caso solamente tengo una. Que es precisamente esta. Que también déjenme decirles que esta es la muñeca más cara. Que me ha costado de las extra. Y también en general de mi colección. Y bueno en este caso de las que son exclusivas. De estos multipacks que salieron con las otras cuatro muñecas. Y también las del deluxe vanity. Esa no las tengo. Y en este caso con las que son exclusivas. La verdad es que no me animé a comprarlas. Porque aparte de que las estaba metiendo muy caras. La verdad es que para qué quería muñecas repetidas. Ya que precisamente eso era lo que estaba pasando. Así que vámonos directo a las fancy. Que solamente me falta la Barbie. Y a la fecha la sigo buscando. Así que les voy a mostrar las otras dos que tengo. Que precisamente es esta. Que su review lo volví a hacer recientemente. Y ya está en el canal. Ya que originalmente su review iba a durar 10 minutos. Y pues a la media hora pues no se pudo subir. Quién sabe qué complicaciones pasaron. Pero pues acá está. Y también tengo esta. De hecho esta la compré porque me salió baratona. Pero ya teniéndola así ya físicamente. La verdad es que me terminó gustando. Y pues acá está. Y pues bueno pues hasta ahí terminó la imagen. Y como les digo pues les voy a mostrar ya los extra fly. Ya que en esa lista pues no vienen. Así que pues aquí tenemos al Ken. Y pues acá está la Barbie extra. Que es de la playa con todo su sombrero. Que pues acá está. Aquí tenemos a Barbie con su outfit de invierno. Que precisamente de la línea esta es mi favorita. Y pues ya por último tenemos esta muñeca. Que me acuerdo que es la del festival. Que según yo o bueno para mí. Esta es la hermana gemela de la número 5. Y pues bueno pues hasta ahí terminamos con la checklist. Y según yo les iba a decir cuántas tenía. Pero terminé perdiendo la cuenta. Así que se los voy a poner a algún lado de la pantalla. Que la verdad como les digo lastimosamente. La línea de Barbie extra pues ya quedó cancelada. O sea que ya no vamos a tener más muñecas. O bueno espero que ojalá y por lo menos tengamos una línea más. Solo una con eso me quedo yo satisfecho. Que la verdad es que sí que han salido bastantes muñecas de Barbie extra. Y la verdad es que considero yo que en este caso. Con las Fly creo que hubiera sido una gran idea. Que hubiéramos tenido una muñeca más. O otra línea parecida a esta. Pero pues bueno pues hasta aquí sería el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Por favor déjenme saberle en los comentarios. Cuántas muñecas Barbie extra tienen. Las tienen absolutamente todas. Cuáles les faltan. Cuál es su favorita. Por favor suscríbanse. Dejen un like. Y nos vemos en otro video. ¡Chao!